¿Cómo podemos cuidarnos en la casa? No visitar tan seguido al odontólogo, todos le tenemos miedo Doctor, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Pues yo me siento como con un doctor Sí, claro, porque obviamente sé que es un odontólogo Pero lo veo y yo digo, no, es que podría ser mi hermanito menor, no sé Bienvenido a tu doctor Conservado, conservado Duerme en una cava Bienvenido a tu doctor Muchas gracias por la invitación Vamos a hablar entonces de qué te trae por aquí Bueno, la razón es invitarlos a todos a que conozcan nuestro consultorio Estamos ubicados en el Centro Comercial Alma Centro, local 265 Se llama AlmaEN Nosotros allá ofrecemos pues los servicios de odontología general, ortodoncia, odontopediatría, periodoncia O sea, todas las especializaciones en odontología las tenemos allá en un solo lugar Este consultorio lleva cuatro años de experiencia Ya llevamos cuatro años compartiendo con la gente, aportándole a la salud Y tenemos un plus que es en tema del ronquido para las personas que sufren este problema y también la amnidad del sueño Entonces nosotros tenemos como una alternativa que es no quirúrgica Que es muy fácil de manejar, que es para pacientes que de pronto no han tolerado las cirugías Que no toleran otro tipo de tratamientos, que buscan otra alternativa Entonces nosotros lo tenemos, se llama el Ronquistop Son dos placas intraorales que se ajustan perfectamente a la boca del paciente No son quirúrgicas Pero es que si tú me hablas de placas intra yo no sé qué, queden las mismas Entonces me dices por favor, eso queda así, esto es así, de pronto para que lo entendamos Son dos plaquitas que se ajustan a los dientes, removibles Lo que hacen es reposicionar anteriormente la mandíbula O sea, llevar a una posición más adelantada para despejar la vía aérea superior Y así que la persona respire mucho mejor Sin que afecte, de pronto que más adelante yo vaya quedando así con la mandíbula No, no afecta No afecta, hay estudios científicos que demuestran que no afecta ni la articulación Ni los músculos, ni le altera pues la mordida en algún periodo de tiempo Y este proceso se ve inmediato Por ejemplo, si yo tengo a alguien que ronque demasiado Que definitivamente, porque es que esto se convierte en un problema grave Muchas personas creerán que no, pero sí es muy grave O sea, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios Pero usted póngase en los zapatos de alguien que es bien cansado de trabajar Aquí estoy haciendo la película, la novela Llegan bien cansados de trabajar y a dormir Y uno de los dos no deja dormir al otro por sus ronquidos El que ronca no tiene la culpa porque es que eso es involuntario Sí Pero el otro se exaspera al punto de que puede llegar a hacer miles de cosas Hasta separaciones han dado los ronquidos Claro Si yo llevo esto a ronquistop, o sea, me generan a mí esto Lo veo el alivio de inmediato, la otra persona puede dormir tranquila y dejar dormir Mira, sí, es un proceso que es muy chévere Porque, o sea, está ese ámbito que es social primero, ¿cierto? Pues de no dejar dormir a la pareja, de incomodar A la mamá, al tío, el que sea De ir a una finca e incomodar a todo el mundo Porque te toca dormir con un montón de personas Ah, ¿quién no ha ido a fincas y le ha tocado el león de la finca? ¿Cierto que sí? A mí me ha tocado Eso siempre pasa Pero también hay que hacerle saber a la persona que está sufriendo el ronquido Que eso puede llevar a problemas más severos, sistémicamente hablando O sea, llevar a hipertensión, diabetes, perdida de la memoria Un ronquido Un ronquido Porque ya se presentan amneas La amnea es el cese de la respiración Ah, del sueño De la respiración De la respiración por segundos Entonces, dejar de entrar oxígeno a tu cerebro, a tu cuerpo Y eso va causando a largo plazo muchos problemas Entonces, primero concientizar a la persona de eso ¿Cierto? Hay un proceso que es detallar bien clínicamente a la persona O sea, si está apta para las placas Porque no todo el mundo es apto O sea, hay que saber qué tan severo tiene su ronquido y su amnea Para ya determinar cuál es su mejor tratamiento O sea, no a todo el que me dio ronque Entonces ya se le va a hacer el tratamiento No, hay que primero pasar Por el examen clínico Detallado No tiene ningún costo en ese momento Entonces, pueden pedir la cita ¿Qué clase de Por ejemplo, como de situaciones especiales Debe tener fisiológicamente la persona Para poder acceder a este tratamiento? No te entendí bien la pregunta ¿Cómo? ¿Debe tener alguna especialidad Como en su fisionomía Para que acceda a este tratamiento O cualquier persona es apta a eso? No, cualquier persona es apta para hacer la placa O sea, hay unas consideraciones Obviamente dentales Pues no pueden ser pacientes edéntulos totalmente Al menos deben de tener cuatro dientes inferiores O sea, si hay una especialidad Sí Que hay personas que han perdido sus piezas Por un accidente Por un accidente O por lo que sea Pero sí se puede O sea, si son edéntulos Totales Totales O sea, que no tienen dientes Ni en la parte superior Ni en la parte inferior Ahí sí está contraindicado O sea, no podríamos Así tengan Usen lo que se llama La prótesis La prótesis Si usan prótesis La pueden también usar Ah, no Perfecto Entonces cualquier persona A ver No hablemos de precios exactos Pero ¿Qué podría decirse? ¿Este tratamiento es asequible para la gente? ¿O de pronto que ahorren un poquito más? Mira Es un tratamiento Que ha sido Pues muy eficaz Que ha mostrado Muy buenos resultados Es un precio Que se acomoda Pues A las personas Y también hay muchas modalidades Modalidades Pues de pago en el consultorio Entonces Eso es bien importante Sí Que deje de dormir desde ya Y vaya pagándolo Y se van dando cuenta Que con mayor gusto Lo van pagando Sí Y es con resultados Muy inmediatos Muy inmediatos Esa es Ustedes se la pusieron hoy Ya ahorita en la noche Puede dejar dormir Puede Sí Va disminuyendo Nosotros lo manejamos Con una aplicación Desde el celular El paciente la descarga Se graba toda la noche Y ahí miramos Cómo va disminuyendo El ronquillo ¿En serio? Ah, ok En caso de que duerma solo O que la pareja De pronto no esté Como muy consciente Pues de eso No, excelente Sí, súper chévere Excelente Me encanta A ver Otra cosa que quería preguntar Era Si las plaquitas se quitan Y se ponen ¿Cierto? No me va a afectar En el día Para nada Simplemente yo me la pongo En la noche Solamente para dormir ¿Cuánto tiempo Debo ponérmelo Diario Para ver resultados? No, mira Las plaquitas funcionan Es decir Vos se las pones O sea Por la noche Vos se las pones En el día Obviamente te las retirás Y ya Así funciona Bueno Vamos a hablar Un poquito más De los servicios Que ustedes prestan Ok Ya Yo sé que más de uno Está interesado Con Bronquistop ¿Cierto? Y que van a decir Yo quiero ir Yo quiero Más adelante Les vamos a dar las redes Los teléfonos Los teléfonos No se preocupen Es más Me informan Que con ustedes Hay premios Hay sorpresas Para las personas Que sigan En redes sociales No me puedo adelantar ¿Qué clase de premios? Muchos bonos De descuentos Ay bueno Está bien Hasta ahí me adelanta Te digo de una vez No, no, no Mentira Vamos a dejar la expectativa Para que ustedes Sigan las redes sociales Y usted puede hacerse Acredor O dueño O ganador De alguna de las sorpresas Que se van a hacer Aquí con el centro odontológico ¿Qué otras cosas? Aparte de generar De no De hacer parte del grupo Que no daña matrimonios Que se conquistó ¿Qué otros servicios Podemos encontrar? Bueno Como lo decía Pues al principio De la charla Manejamos todas las especializaciones En odontología Entonces contamos Con ortodoncia En ortodoncia Contamos con todo lo nuevo Ortodoncia invisible Ortodoncia es Que es un compra Que es Que son mucho más rápidos También contamos Con odontopediatría Periodoncia Implantes Pues encontrar de todo Almadent Ahí como usted lo está viendo En pantallas Empiece a seguirlos Desde ya Porque vienen Sorpresas Y premios Aquí nos adelantó El doctor Que son Descuentos Pero hay más ¿Cierto? Claro, sí Hay mucho más Hay mucho más Entonces empiecen a seguirlos Para que se hagan acreedores Para que usted Diga Yo me gané Algún De esos premios Que van a ser Esas sorpresitas Doctor Un teléfono Donde puedan comunicarse Donde puedan llamarlos También Pedir cita Nos pueden contactar Esas sorpresas Para ustedes Nos vemos mañana A la cita imperdible A la una de la tarde Pero no se despegue De tu punto de encuentro Ahí sigue con nosotros Gracias No se despegue